La administración de Donald Trump implementará de manera parcial la prohibición migratoria sobre seis países de población mayormente musulmana. Las nuevas directrices enviadas el miércoles a embajadas y consulados de Estados Unidos en estas naciones establecen las categorías de nexos que los solicitantes de visas deberán demostrar para obtenerla. Los solicitantes deberán probar una relación familiar en Estados Unidos, ya sea con el padre o la madre, el cónyuge, hijo o hija adulto, yerno, nuera o hermano. La existencia de este nexo no será válida en los casos de la familia extendida, incluyendo abuelos, abuelas, nietos o tías y tíos. Estos mismos criterios serán aplicados por el Departamento de Estado también en todos los casos de refugiados que esperan actualmente la aprobación para su admisión a Estados Unidos. La versión revisada de la orden prohibirá el ingreso solo a ciudadanos de estos seis países que no tengan nexos personales o con instituciones en Estados Unidos. Esta lista la conforman Irán, Sudán, Somalia, Yemen, Siria y Libia. Irak fue excluido de esta prohibición en la versión revisada que Trump firmó el 6 de marzo pasado. En respuesta a varias demandas interpuestas a las dos órdenes, tres cortes federales de los estados de Washington, Hawaii y Maryland suspendieron la implementación de ambas. La decisión inicial de la Suprema Corte pareció sustentar la expectativa de Trump de que la mayoría de los magistrados de corte conservador darán la razón al gobierno, que criticó los fallos de las cortes federales por considerar que fueron en detrimento de la autoridad presidencial y la seguridad del país. Notimex.